hola mavericks bienvenidos un unboxing más esta vez vamos a hacer el unboxing de esta rtx 3060 directamente para ustedes y como ya es costumbre aquí en el canal chequemos un poquito el aspecto de la caja como viene la presentación aquí tengo la rtx 3070 entonces las dos son de la misma marca sotac y puedes darte una idea de lo que es el tamaño de la 3060 y de la 3070 está 3070 le vamos a hacer el unboxing la review así que vete suscribiendo ya para que puedas ver ese unboxing y esa review pero mientras tanto nos quedamos con esta rtx 3060 entonces antes de abrir repasemos un poquito lo que es el diseño de la caja ahí tenemos el logo de sota en la parte trasera tenemos algunas especificaciones técnicas que envidi implementa y que aparte sotac pone en esta tarjeta gráfica del lado derecho no tenemos más que logos de rtx y de sota entonces ahora sí vayamos a lo importante que es abrir la caja para sacar nuestra nueva rtx 3060 entonces rompamos el sello con cuidado en lo que sacamos la gráfica ya veremos su rendimiento en juegos sobre todo forna y the warzone y lo que me interesa es una comparativa la compararé con la rx 56 00 x t de amd y con la 2070 super creo que son las principales gráficas que están como en esta gama de rendimiento entonces aquí tenemos la caja esta caja en gris como les digo las dimensiones no son tan grandes aquí podemos ver lo que es un empaque donde tenemos los manuales procedemos a abrir este empaque rápidamente con cuidado aquí tenemos este empaque fosfo fosfo entonces tenemos lo que son el manual alguna guía de demás productos de sota para que no te equivoques y conectes el vga a la tarjeta madre y aquí algunas recomendaciones de los drivers entonces ahora sí vayamos a lo importante que es sacar la gráfica sin antes ver qué más viene eso eso sería todo nada más tenemos eso entonces ahora sí toda nuestra atención a lo que es la gráfica con cuidado vean qué bonita gráfica la verdad es que nunca había visto una sota de hecho en las páginas de internet se ven así como que muy equis pero una vez que las tienes en tus manos si se nota que que están chulas y ahí tenemos lo que son los fans ahí tenemos el logo de sotaque más logos hay para que veas el detalle giforce rtx y arriba podemos ver el conector de 8 pines por lo que una fuente de poder de 650 watts sería suficiente para ésta ahora lo que es el backplate es aluminio es metal ahí podemos ver que el jet pipe sobresale un poquito del del backplate se siente no se siente tan pesada pero se siente con una calidad de construcción muy sólida hay los logos de giforce rtx también muchos logos por todos lados en esta gráfica ahora pasemos a lo que son los puertos veamos qué puertos tiene tenemos tres puertos displayport y tenemos un puerto hdmi 2.1 entonces vas a poder conectar más de un monitor a tu gráfica y aparte se ve muy bien esta gráfica de hecho se ve mejor de lo que se ve en páginas de internet no pensé que tuviera estos estos materiales de construcción o se sintiera tan sólida pensé que los materiales de construcción eran un poquito más baratos pero bueno se agradece se ve muy 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 bien esta gráfica ya la probaremos en nuestro ensamble y veremos el rendimiento entonces hasta aquí el unboxing espero que te haya gustado esta gráfica tan chula esta 3060 suscríbete dale like comparte este vídeo con tu amigo que tiene la 1050 ti y cualquier cosa en los comentarios ya sabes sígueme en mis redes sociales puedes preguntarme cualquier cosa yo respondería la brevedad yo soy Tony Barra y me voy sin antes dejarte unas tomas mamalonas de esta gráfica en un ensamble hasta luego chau